Baila, baila, mira que rico viene mi tumbao Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Mira como suena que somos duros, que te deja los pies tirados Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Mira como suena que somos duros, que te deja los pies tirados Hoy en mi cabeza me ha sonado, esto que en mi mente se ha quedado Creo no haber visto dos igual, pero te puedo asegurar Ay que tú nunca lo has robado Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Mira como suena que somos duros, que te deja los pies tirados Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Mira como suena que somos duros, que te deja los pies tirados También quisiera recordarte, con el sonar de este tumbao Todo lo que puede hacer vibrar tu corazón, sin que tú pierdas el compás de mi tumbao Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Báilalo, 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 oye muchacha linda, yo te estoy cantando Pa' que tú bailes mi tumbao Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Es que yo tengo un tumbaíto bien sabroso Baila con mi rico tumbao Rompelo Suena el cuero Si se rompe se compone Dale tumbao Mira como suena mi tumbao Mi tumbao tiene mucha sabrosura Mi tumbao que te deja los pies tirados Y si lo bailas rico se te enreda la cintura Mira como suena mi tumbao Ay mira como suena este tumbao Mi tumbao que te deja los pies tirados Mi tumbao Mi tumbao de rico Yo lo bailo Y te lo repito Mi tumbao Baila mi tumbao Mi tumbao Báilalo Mi tumbao Na 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 Vení vale ahora Mi tumbao Baila 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 Que ya me voy con mi rubao Baila 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 bailaking Gracias por ver el video.